Bueno, primera jornada del campeonato, en el que querrán empezar con buen pie. Dan la bienvenida a la temporada desde el fondo de la tabla, pero aún está todo por escribir. Se acaba el centro el Madrid. Este es el equipo titular del Real Madrid. Lo pueden ver en sus pantallas. Y empezamos por todo lo alto. Tibito, Tibó Courtois bajo palo. Sergio Ramos intimidando en defensa con Rafael Varane. Toni Kroos junto a Vinicius por las bandas. Sorpresa González, el técnico alineado hoy. Dos atacantes finalmente. Benzema recibe el cuero. El asistente levanta la bandera como si no hubiera un mañana. Había que estar muy convencido para anular esa jugada, pero en la repetición se ve claro. Decisión acertada y 100 puntos para el línea. Entendido, gracias. Carvajal. Modric. Talento repartido en ambos equipos, Paco. Y dos futbolistas a los que debemos seguir con especial atención. Son dos de las estrellas de este deporte, Manolo. Y hoy podremos verlos. ¡Ay, mi madre, qué disparo que se acaba de sacar! Tremendo, pero era casi imposible meterla desde ahí. Avanzamiento se acerca a la portería rival. A ver cómo termina esto. Y el asistente levanta el brazo. Sí, sí, se iba, se iba hacia la portería, pero le han pillado un foro de juego. Ahí ha estado finito de Córdoba en línea. Gracias, Antoñito. Benzema. Pase inteligente de Benzema. La empala bien, pero no consigue que se vaya entre los tres palos. ¡Qué pena, Manolo! Modric vuelve a dársela a un contrario. Deja atrás a los defensas. ¡Ojito que vuelve el peligro! Curco ha tocado lo justo para que el balón no entrase. Es córner. ¡Dembele! Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido. ¿Cómo? El portero no se anda con chiquitas y mete los puños como Cassius Clay. Ese pase no llegará a su destino. El principito Griezmann estaba en fuera de juego. Despeje de Varane que no quiere complicaciones. Y el portero se abre con el balón después de que casi cantaran gol. Al final han podido resolver la jugada sobre la misma línea, pero ha sido por un pelo. La pelota toca en un rival y se pierde por la línea lateral. Benzema. Ha estado listo abriendo a la banda. Luka Modric. Pierde en la posesión y jugará el rival. Buen pase filtrado. ¡Laponi! El portero atrapa con seguridad. ¡El Madrid pierde el cuero! Griezmann que bien vio el desmarque. El guardameta se hace con la bola. ¡Benzema! ¡El pase es interceptado! Dembélé regala el cuero. ¡Los merengues se quedan sin la pelota. Entra en zona peligrosa. ¡Antoine! ¡El principito Griezmann! ¡Canté! ¡Canté! Debe salir mentalizado al terreno del juego porque le espera un rival de altura. Al menos de un nivel parecido al suyo, Manolo. Así que no se espere en un caminito de rosa. El balón de Pogba directo al rival. ¡Jazá! ¡Pase a la zona de peligro! ¡Modrid! 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 ¡Vaya pase de Kroos! ¡Griezmann! ¡Griezmann que bien vio el desmarque! ¡Kroos! ¡Benzema! ¡El pase es interceptado! ¡Jazá! ¡Modrid! ¡Mensier Benzema! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Jazá! ¡Y despeja el peligro! ¡Marcelo! ¡Jazá! ¡Ojito Karim Benzema! ¡Estuvo atento y tapó el hueco! Pogba Mbappé Me gusta ese balón en profundidad Madrid vuelve a Barcelona A un contrario En gol o Kanté Uy, casi Se le marcha afuera Solo por un kilómetro La clase de colocación a puerta se la saltó Pero la de chutar fuerte sí que la aprovechó bien Vaya zurriagazo Eden Hazard Dembélé Pogba Mbappé Griezmann La toca para Mbappé Turcua logra evitar que la pelota entre Pogba Correcto Pogba Cazando la defensa El árbitro ha visto claramente El fuera de juego Marcelo No queda más por jugar De esta primera parte El balón ya está en movimiento Francia con la pelota Canté Lucas Pogba Pogba regala la pelota Puede haber peligro en esa jugada Coge el balón Suelto Mbappé Esto huele a peligro Vamos a ver cómo acaba el contraataque Tanta prisa Y fue de risa Madrid filtra el balón entre líneas Para Jolís Pero el juego sigue Que bien se anticipó Y recuperó la pelota Atención a Hazard en el segundo palo Balón perdido Ahora lo tiene el equipo rival Luka Modric Lucha la pelota y la gana Paco no te despises Ahora que puede llegar el contraataque Lada pone freno Al lado con motor Abataque Atención peligro Lo tiene Griezmann Portuano acaba con el peligro Golpea la pelota en el rival La intenta sacar Pero sigue el peligro Y lo intercepta Ay Dios mío de mi vida Providencial Chibut Courtois La intenta sacar Pero sigue el peligro El balón se ha ido por la banda Lo jugará el Madrid Madre Vamos a ver que hace Y aleja el peligro Al pase de Pogba Buen pase buscando la espalda defensiva El balón cambia de dueño Los merengues Se quedan sin la pelota No quiere ese balón suelto Modric Gareth Bale El balón cambia de equipo Qué gran pase al hueco de Bale Hazán en el área Y gol ¡Gol! ¡Laza! ¡Gol! 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 ¡Marca el Madrid! ¡Gol, gol, gol de Hazard! Hazard la clava, Hazard no perdona Hazard no deja títere con cabeza Hay que ver, este mantiene intacto el instinto goleador Y los años que le quedan todavía Tras ese gol del Madrid que está por delante Se renueva el partido Y pierden el balón ¡Coma! ¡Antoine Griezmann! ¡Coma! ¡Qué bien filtró con intención! El balón, blandito, llega hasta las manos del meta Otro pase perfecto, Iván Corta el pase y puede haber contraataque Posesión para Francia, sacará de banda ¡Toliso! ¡Matuidi! Ramos no quiere dejar pasar al rival Si lo ven tan claro como yo Se van a lanzar a la contra No se para, a ver en qué acaba esto Jugada cortada y balón Para el equipo contrario ¡Matuidi! ¡Braís Matuidi! De cerquita de la portería ha pasado el balón El empate no ha llegado de milagro Ha sido un aviso muy serio, ¿eh? Yo la veía dentro ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Garrett Bale! ¡Carlos Enrique Benancio Casemiro! ¡Garrett Bale! Han estirado el guardameta El balón iba al gol ¡Comar! Como acabamos de ver, si no llega a ser por el portero Se habrían puesto dos arriba ¡Casemiro! ¡Marcelo! Juego con criterio a la banda ¡Vinicius! ¡El balón vuelo hacia Carl! ¿Cuánto nos queda para irnos a casa? Quedan nada más Y nada menos que 10 minutos antes de cumplir los 90 Así que más vale que los jugadores aprovechen lo que queda ¡Gracias Antonio! ¡Matuidi! ¡Posesión para Griezmann! Griezmann que bien vio el desmarque ¡Tulisa! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol providencial! ¡Justo a tiempo! Han tardado, pero al final lo han conseguido No se han rendido Han seguido esforzándose y creando ocasiones Y han conseguido su recompensa Muy bien hecho Tras este gol vuelven las tablas al marcador ¡Empate a uno! Oye, espero no equivocarme ¿Pero cuánto queda, Ruiz? Pues la verdad no sé si los jugadores son conscientes Pero quedan solo 5 minutos Y sigue el empate Si quieren ganar Van a tener que hacer algo Y rapidito, ¿eh? ¡Gracias Antonio! ¡Andoñito! ¡Nariz Bale! ¡Canté! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que no hay nadie! ¡Atención! ¡Chuta! ¡Y salva el portero! Antes la había liado Y ahora mira Evita el gol Nadie es perfecto, Manolo Y lo bueno es que ha sabido recuperar la concentración Justo tras el error A ver, monstruo Si entrenamos los pases ¡Dios mío! ¿Cuánto va a haber de descuento? Dos minutillos más Podría habernos regalado algo más Tira a Toliso Detiene ese disparo Casemiro El colegio da por concluido el encuentro Al final después de disputar todo el partido Esto ¡Suscríbete al canal!